Salmo 130 Dios es un Dios de perdón Desde lo más profundo te invoco Señor, Señor oye mi voz Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria Si tienes en cuenta las culpas Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora Como el centinela espera la aurora, esperaré Israel al Señor Porque el Señor encuentra la misericordia y la redención en abundancia Él redimirá a Israel de todos sus pecados